Nos dimos a la tarea de preguntar en sectores de opinión importantes, líderes empresariales, dirigentes de partidos políticos, cómo estaban viendo, cómo estaban percibiendo la información que Zona Franca dio a conocer aquí la semana pasada de esta venta que Guanajuato Puerto Interior, una organización, una empresa mejor dicho, una empresa de participación estatal cuya cabeza de consejos es el propio gobernador Miguel Márquez, había comercializado, había vendido un terreno de 80 hectáreas que colinda exactamente metro a metro con el aeropuerto del Bajío, con el aeropuerto de Guanajuato, mejor conocido hoy, con su pista y también con la vía del ferrocarril, un terreno inmejorable para un negocio que esté dedicado al tema aeronáutico o aeroespacial como se le llama un poco pomposamente, 126 pesos el metro cuadrado fue el precio que el gobierno del estado le dio a esta empresa Sky Plus, la cual se constituyó una vez que tuvo seguro el negocio, primero le ofrecieron la venta, primero la amarraron, primero la acordaron, la establecieron en actas de consejo y después la empresa se constituye y concreta la venta algunos meses después, más tarde, en 2014. Bueno, para el dirigente del Consejo Coordinador Empresarial, José Arturo Sánchez Castellanos, así como para el líder de la Coparmex León, Jorge Ramírez, estas condiciones no abonan a los procesos de transparencia, pero además tampoco son situaciones de las que se verán beneficiados los inversionistas locales, hay que decir que tampoco lo piden, pero piden cancha pareja para todos, los inversionistas locales crean empleos y no reciben nunca este tipo de tratos preferenciales, es lo que dicen los dirigentes empresariales, pero sobre todo dicen, esto debe transparentarse, esto no tiene por qué quedar en acuerdos relativamente oscuros que se vienen a conocer solo por una investigación periodística varios años después de que ocurrieron, no porque el Estado lo haya puesto de manifiesto, le haya dado la máxima publicidad. Escuchemos a ambos dirigentes empresariales sobre el tema. Sí, no tenía experiencia y yo creo que ahí en el pecado van a llevar la penitencia, esta empresa, si realmente esa falta de experiencia la hace perder dinero, pues ahí afortunadamente los únicos que perderán serán los particulares, ellos no tienen experiencia en ese tipo de actividades, dicen tener en otro tipo de actividades análogas, habrá que ver, pero yo creo que ahí incluso en todo caso, habrá perdido mucho más de lo que pudieron haber ganado al obtener un precio más bajo. Pero sí faltó claridad, presidente, ¿no? Pues ahorita, mientras no estén todos los documentos a la vista de todos ustedes, de todos los medios, de todos los interesados, de cuáles fueron los parámetros que se utilizaron para evaluar esas tierras, pues va a quedar el terreno de la especulación y el terreno de la especulación siempre gana la desconfianza, siempre. Si a las empresas locales no nos las daban ahora con esto, nos las vamos a exigir igual, Así como en el Estadio León también, ¿no? Lo mismo, se compró el terreno y luego se vendió a plazos. Bueno, pues ese es un esquema que a nosotros no nos lo habían ofrecido, pero pues ahora que ya está vigente, pues obviamente... Lo que nosotros hemos manifestado, lo que yo he manifestado en lo personal, es que debe haber claridad. No puede darse una compraventa de terrenos tan importante si no se cumplen los requisitos necesarios para que haya viabilidad en el proyecto. Yo creo que el impulso de un parque aeroespacial es muy importante para Guanajuato y yo creo que lo tienen que manejar empresas que tengan la solvencia legal, económica y técnica para garantizar que suceda. Y la verdad es que pienso yo que con la información o con la poca información que he recibido a través de los medios, sí, pues se podría haber hecho mejor. Pero sin duda, es un tema del sistema local anticorrupción. Ahí está, es un tema que le dejamos de tarea al sistema local anticorrupción, que lo tomen, que lo revisen, que lo validen y si alguien cumplió o incumplió con su responsabilidad, que tenga sanciones.